¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verde Hoja Random Lock Y vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, donde llegamos a este bosque verde y donde se grabó sin audio el episodio Perfecto, perfecto todo, tío, perfecto todo Fue un fail bastante grande, pero bueno, para este episodio él he beleado y espero no tener ningún problema en el gimnasio de Brock, ¿vale? Que no vuelva a pasar lo que pasó, lo que me pasó ayer Y que pueda seguir con la serie, ¿vale? Y que no acabe en el episodio 2 Aquí tenéis a Wismur, a José Ángel, ¿no? Con estas estadísticas ya Y con atracción, ¿vale? Aprendió atracción, aparte de doble filo y puño mareo que ya tenía Después tenemos a Álvaro, que lo ha subido a nivel 10, a José Ángel al 12 Álvaro al 10 y ha aprendido, no ha aprendido nada, tenía Psíquico, es un pedazo de ataque Y Golpe Cuerpo, que también lo es, porque este Alakazam tiene muchísimo ataque Tiene prácticamente el mismo ataque que ataque especial Y destaca mucho en defensa especial, tío, muy buena defensa especial la de este Álvaro Y después tenemos a Vendaño, que en principio va a ser el Pokémon Support, aunque en estadísticas ahora mismo es mejor que Wismur Pero yo espero que Wismur cuando evolucione a Lowdred y a Explode sea mejor que en este Así que este en principio es el Pokémon Support, ha aprendido onda trueno, tiene cuchillada Pero no lo veo un Pokémon demasiado interesante Así que si nos encontramos con algún problema, puede ser el Pokémon sacrificado Hay un enfrentamiento con Grimm, ¿vale? Con Grimm, Verde, Azul, Dark, Gery Como queráis llamarlo, Dark, bueno Dark lo digo porque es el nombre que yo le he puesto, ¿vale? Hay un enfrentamiento si vamos hacia la Liga Pokémon Pero creo que eso lo vamos a dejar para un futuro, ¿vale? Para cuando tengamos que ir a la Liga Pokémon Sé que va a tener Pokémon más fuertes, nosotros también, lógicamente Así que nada, vamos a esperar mejor a ese momento Y no vamos a hacerlo ahora, no queremos arriesgar No quiero que el Random Lock se acabe en el segundo episodio ni en el tercero Así que nada, por cierto tenéis el Light Out ahí bastante bien Con Wismur, con Akazami, con Mainu Y queda muy bien, tío Eso del Pokémon Mundo Misterioso es que es la hostia, tío, es la hostia Tenemos aquí a Dugtrio, vale, Dugtrio tipo tierra Deberíamos matarlo con facilidad, ¿no? Vale, creo que de otro Puño Mario lo matamos, ¿eh? Ojo, me ha quitado 7 PS, no es demasiado Vale, lo matamos de otro Puño Mario Este José Ángel, tío, va a ser clave Va a ser clave, tiene que serlo, es nuestro inicial, ¿vale? Estuve mirando ayer y al nivel 20 evoluciona a Lowdred Así que le queda poco, le quedan 7 niveles Y al paso que... Con la experiencia que gana en cada combate Yo creo que dentro de poco acabará llegando Tenemos ahora un Vigoroth en la evolución de Slakoth Madre mía, tío Pues sacamos aquí un Psíquico, ¿no? Un Psíquico aquí de este Álvaro Debería matarlo Madre mía Madre mía Cuatro golpes Mátalo de un Psíquico, por favor Atadura Vale, no me ha quitado mucho No me ha quitado mucho, mátalo de un golpe cuerpo Vale, lo mata de un golpe cuerpo, tío Vigoroth Madre mía, Vigoroth Madre mía, Vigoroth A ver, ¿sube de nivel al 11? Sí, va a subir al 11 Y no está nada mal No está nada mal este Alakazam, tío Es que está muy bien, tío Mi Caterpie no puede más, dice Pues yo, yo no he visto ningún Caterpie, tío No sé a qué Caterpie has visto tú Aquí tenemos otro Vamos a darle Eh, hay que tener disciplina para ser entrenador Pokémon Yo la tengo Yo la tengo O se supone que la tengo Se supone que la tengo, tío Cazabichos Domín El de antes era Cazabichos Jano, tío Qué mítico Sakel Sakel es un Pokémon con mucha defensa Bicho roca, además No va a ser muy eficaz este Puño Mario Pero espero que lo confunda Confúndelo, confúndelo Perfecto Perfecto, tío A la primera Ahora ya lo que hace falta es que se hiera a sí mismo Si no, la confusión no vale de nada Pues no, no vale de nada Ráfaga, ¿qué hace Ráfaga? Subirse el ataque especial Ufff Y mucho, eh Se lo ha subido mucho Vamos a seguir tirando de Puño Mario A ver Hiérete a ti mismo, Sakel Bien, tío Bien Algo de suerte Otro Puño Mario Eh, no quiero hacer el doble filo Porque todavía le quedan dos Pokémon Y no sé cuáles son Hiérete a ti mismo Hiérete a ti mismo Ay, mi madre, tío El bicho Ay, mi madre Que se hiera a sí mismo Mátalo, mátalo, mátalo Sí Lo mata Y espero que suba de nivel Sube de nivel Sube, sube, sube No, no, no Pensaba que me iba a dar más experiencia a este Un Entei, ojo Un Entei es un problema, eh Es un problema Me va a sacar a Álvaro Pero está a mitad de vida No me la quiero jugar No me la quiero jugar Nada Puño Mario Onda Ignea A ver cuánto se va a quitar la Onda Ignea Uff Uff Vamos a cambiar, eh Vamos a cambiar Alcazán tiene una buena defensa especial Espero que aguante una Onda Ignea Está algo azaneando Qué grande Qué grande, tío Tiene la habilidad de Slakoff, tío Qué grande Vale, un Psíquico Puño Fuego Uff, puño Fuego Tiene una buena defensa de Alcazán Bien No, se ha quemado Se ha quemado, vale La quemadura en principio Va a ser un problema Crítico Va a ser Va a ser Un maldito problema Esta quemadura, eh Eh Y ahora dos Vamos a continuar Sé que está quemado Mátalo de un Psíquico Mátalo de un Psíquico Por favor Mátalo de un Psíquico Olo Ni de coña Vale, tengo que cambiar Tengo que cambiar No sé si debería haber cambiado a este o a Vendaño Picotazo Cuánto me va a quitar Vale Me quita poco el El picotazo Vamos a ver un puño marido Cuánto le quita A este Este Yara 2 Picotazo Picotazo me quita poco Mátalo Mátalo Un Ps Vale, no me haces crítico No me haces crítico Y Va a morir este Yara 2 Me ha costado, eh Dos Ps, Álvaro Ocho José Ángel, tío Eh Al límite Al límite Limitísimo, tío Es que Madre mía Lo que ha faltado Lo que ha faltado, chaval Sube al nivel 12 Vale, perfecto Hemos derrotado a Cazabichos Domín Cazabichos Domín ¿De dónde te sacas esos Pokémon, compañero? Madre mía Un Saker Un Yara 2 Un Entei, tío Es que Es que Madre mía Lo que se ha sacado este De la manga Vamos a curar Vamos a curar un momento Y volvemos al Bosque Verde A seguir avanzando Porque hoy Eh Yo creo que podemos llegar a la medalla de Brock Eh Al gimnasio de Brock Más que a la medalla Bueno, podemos llegar al gimnasio y conseguir la medalla Eh Sería lo suyo, ¿no? Sí, sería lo suyo, claro Eh ¿Qué tenemos aquí? Seta grande Esto no sirve para nada, ¿no? Seta grande ¿Para qué sirve una seta grande? Seta grande y poco como Hay gente a la que le encanta A ver qué dice aquí Sube el ataque especial Claro, es que solo sube el de Clamper El diente marino ¿Qué hacemos contigo? Vamos a luchar No soy especialmente grande Pero tampoco soy ningún enclenque Bueno, sí Si tú lo dices Vamos a ver ¿Qué me saca? Es campeón Cazabicho Santón Antón, por cierto Antón es el Es el nombre del segundo líder del gimnasio de Yoto Santón, tío Y además es un líder de tipo bicho ¿Qué ha usado? No sé qué ha usado Da igual Puño, mareo Este Puchillena Hubiese sido un problema para la Cazam Si hubiese tenido algún ataque tipo siniestro Menos mal que no ha sido así Un Flareon Vamos a sacar un poco a Álvaro Venga Y a ver si de un Psíquico Yo creo que podrá derrotarlo Podrá debilitarlo Vamos a ver Alcazam Dime que sí Y le doy a Golpe Cuerpo Bueno, Onda Ignea No debería quitarme mucho Me quema otra vez, tío La Onda Ignea Madre mía Con la Onda Ignea, tío Ahora este Golpe Cuerpo Va a hacer la mitad de daño Psíquico Demolición Tipo lucha Es tipo Es tipo Psíquico No va a quitarle mucho A ver Ese Psíquico Vale, bien Lo mata Pero no sé qué hacer Voy a curar otra vez Es que Madre mía Ir a curar otra vez Es Un poco pesado, ¿no? Un poco pesado ir a curar otra vez Vale Como solo queda un combate obligatorio Quedan dos combates, ¿vale? Pero solo uno de ellos obligatorio Lo que vamos a hacer es saltarnos el que no es obligatorio Que es este que hay aquí arriba Que es un tío mirando los árboles Yo no sé qué está haciendo Está ahí el tío mirando los árboles Si le hablas quiere combatir Es un grande ese tío Veamos aquí a este Charmander Vamos a pasar Porque no quiero que me hiera la Tormenta Arena, ¿vale? Un Charmander con chorro de arena, tío Un Charmander con chorro de arena Después el Entei con ausente, ¿no? Habilidad de Slakoth Increíble Sarpido, tío Joder Menudo Pokémon, ¿no? Que me sale aquí Vamos a escapar No tengo interés en luchar contra ti Sarpido ¿Veis? Este sí es obligatorio Este no queda otro que combatir contra él Y espero que no me dé ningún problema, ¿vale? En principio no voy a sacar a Álvaro en ese combate Está tocado Está tocado No quiero sacarlo Y a ver ese chorro arena de Charmander Madre mía Charmander, tío Déjame en paz con ese chorro arena, tío Que es un poco pesado A ver Vamos a combatir contra este Tío, cada dos pasos un Dragonite Espero no tener problemas con este Dragonite Vale Si no lo hubiese matado con un golpe Me podría haber hecho daño, ¿eh? Ese Dragonite Me podría haber hecho daño Eh, espera ¿Por qué tienes tanta prisa? Pues porque no quiero verte la cara, tío Eres muy pesado Y además iba andando, tío No tenía ningún tipo de prisa Un Corsola Corsola porque es un tipo Roca-Agua Roca-Agua, Roca-Agua No le va a hacer demasiado daño Hasta que... Este puño mareo No Hidropulso A ver cuánto me quita ese Hidropulso Uf, puede ser un problema este Corsola, ¿eh? Por favor Confúndelo Confunda Corsola No Refugio Se aumenta la defensa, ¿no? Se aumenta la defensa Confúndelo, por favor Creo que es clave, ¿eh? Es clave confundirlo Uf, ese Hidropulso Espero que no me lo critico Y no me confunda a mí Vale, confunde Confúndelo, por favor Uf Uf, se sigue aumentando la defensa ¿Cuánta salud le queda? A Álvaro 25 Yo creo que un Hidropulso Lo puede aguantar Un Hidropulso lo puede aguantar Y... Un Hidropulso más la quemadura Yo creo que también Espero que sí Esto es de coña Vale, me bajó... No, no me lo puedo jugar Porque si se diera a sí mismo Más el Hidropulso Más la quemadura Muere seguro Vamos a sacar otra vez A... A José Ángel Refugio otra vez Otra vez Otra vez aumentándose la defensa Mira, me la voy a jugar Me la juego Doble filo 120 de potencia Un PS Vale, vean Tengo 23, ¿vale? No me va... No me va a matar de un Hidropulso Ni... Ni con un crítico Puño mareo Y este Corsola Debilitado Madre mía, lo que ha costado Lo que ha costado este Corsola Y vámonos ya a este Bosque Verde Por favor Vamos a llegar ya A Ciudad Plateada Minuto 12 Así que nos va a dar Tiempo seguro De luchar contra el Súbdito Y contra Brock Vale Esta es la misma ruta Que la de abajo Lo único que está El Bosque Verde por medio Así que no podemos capturar Tenemos aquí el centro Porque vamos a curar Aquí un poco Ya se han curado Las quemaduras, ¿no? Este Álvaro, tío 13 Nivel 13 Nivel 14 No sé cómo vamos de nivel No sé si vamos demasiado bien de nivel Pero bueno Vamos a enfrentarnos primero al Súbdito Y así subimos un poco más Ya sabéis que el mejor Pokémon de Brock Está al 14 Así que habrá que ver Habrá que ver Qué encontramos Campista Angelito Madre mía Un Zindaquil Un Zindaquil Un Pokémon bastante raro De encontrar Puño mareo A ver qué le quita el Puño mareo Crítico Ojo Ojo Muy bien, ¿eh? Muy bien este Puño mareo Nivel 15 Y... ¿Aprende algún ataque Nivel 15? Sí Fijar blanco Fijar blanco ¿Qué ataque es ese? ¿Qué ataque es ese, tío? Fijar blanco No tengo ni idea de qué ataque es No tengo Ni la más remota idea Un Lapras Tipo Agua y Helo Vamos a usarle Psíquico Hidropulso otra vez, ¿no? Al igual que Córsola Madre mía Eh Cuidado Menos mal Menos mal porque Me había quitado bastante, ¿eh? Me había quitado bastante con ese Hidropulso Bueno, se va a quedar a nada de subir al 15 Bueno, pues nada Vamos a volver a curar Y ahora sí que sí Nos vamos a enfrentar a Brock ¿Con quién salgo de primera? Pues no lo sé Creo que voy a salir con Con José Ángel de primeras Y sí, 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 sí Y a la Cazama ahí Pues por si acaso Yo creo que sí Creo que sí Creo que va a ser la buena A ver Tiene más PS, ¿no? Ah, no, tiene más PS José Ángel, tío Y a Mendaño tiene los mismos que Álvaro Estando cinco niveles por debajo Pero bueno Vamos a poder conseguir ahora mismo Nuestra primera medalla Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, no Vamos a conseguirlo Soy Brock Líder del gimnasio de Plateada Creo en la gran resistencia de la roca Y en la determinación Por eso todos mis Pokémon son del tipo roca Mentira Mentira ¿Todavía quieres desafiarme? ¿Sí? Sé que te mueve el orgullo de los entrenadores Pokémon Muy bien Enséñame lo que vales Pues vamos allá Te voy a enseñar, tío Te voy a enseñar Te voy a ganar Y vamos a conseguir nuestra primera medalla En este Random Lock A luchar contra el líder Brock Un Vaporeon es acá Ahí veis Un Pokémon tipo roca A ver Fijar blanco ¿Qué es lo que hace? ¿Aumentar la precisión? ¿O aumentar La probabilidad de crítico? No, no, no Aumentar la precisión Fijar blanco Para que el siguiente ataque no falle Tontería, ¿no? Lo veo tontería La verdad Pues nada Vamos a usar el Puño Mareo A ver lo que le quita el Puño Mareo Un poco menos de mitad de vida Colo Veneno Cuidado Colo Veneno Cuidado Vale Si queda un PS Dime que te hieres No me uses Colo Veneno Porque no quiero envenenarme, ¿vale? No quiero envenenarme No quiero envenenarme Y hírate a ti mismo Perfecto Perfecto No podría haber salido mejor, tío No podría haber salido mejor esto Vale, nivel 16 ya, ¿eh? Nivel 16 No sé si lo he comentado Al 20 evoluciona al Odred Así que Va bien, va bien Vamos a sacar Álvaro De este Electabuzz Porque este está un poco tocado Y no me fío No me fío A ver ¿Qué nos puede hacer este Electabuzz? Electabuzz tipo eléctrico Sí, sí Y no tipo roca Como decía aquí el amigo Foco-energía Cuidado Foco-energía Si no me equivoco Lo que aumenta Son las probabilidades De hacer un crítico En el siguiente golpe Si no me equivoco Placaje eléctrico En principio Álvaro tiene una buena defensa ¿No? Aguántalo Pero lo aguanta muy bien, tío Lo aguanta muy, muy bien Y si es que Ni con un crítico Me va a causar Ningún tipo de problema Este Electabuzz Otro psíquico Y este Electabuzz Va a morir Por mucho crítico Que me haga A ver ¿Me va a hacer crítico? No Ni siquiera me lo hace Otro psíquico Álvaro Y conseguimos Nuestra primera medalla Tío Ya está, tío Tercer episodio Tercer episodio Segundo realmente Y conseguimos ya Nuestra primera medalla La medalla Roca ¿No se llama? No sé cómo se llama La medalla Medalla piedra Medalla roca No sé Medalla roca seguramente De Brock Te he subestimado Como prueba de tu victoria Aquí tienes la medalla roca Medalla roca era Y ahí está Nos llevamos la primera medalla De canto De este Pokémon verde hoja Random Lock Y todo gracias a A mis Pokémon, tío Todo gracias a José Ángel Y Álvaro Que han sido claves En este gimnasio Me dice que podemos usar Destello Así que Ya sabemos Ojo que nos da un MT Que como está randomizado No va a ser Tumba roca Sino que va a ser Ojo Tienen que estar aquí Danza Kaos Confunda todos Los Pokémon Que hay en escena No lo veo Demasiado interesante Esta Danza Kaos Confunda todos Los Pokémon Que hay en escena No 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 se lo voy a enseñar A nadie Bueno Vamos a ver Si lo puede aprender Alguien Pero vaya No La puede aprender José Ángel A que en daño También Pero no No se lo voy a enseñar A nadie Y vamos a irnos Al centro Pokémon ¿Qué minuto es? 18 Yo creo que nos da tiempo De entrar ya En la siguiente ruta Y aunque Aunque no sea Capturar un Pokémon Porque todavía queda Pues podremos hacer Un combate o dos Vale Nos ha dado este Las deportivas Por fin Así que ya no tengo Que pasar rápido Ya podemos ir corriendo Y vamos con nuestro Primer combate De la ruta 3 Me imagino que será ¿No? La anterior era Ruta 2 Así que me imagino Que esta será La ruta 3 Chica Lucrecia Vamos a ver Un Smoochum Pokémon tipo Hielo Psíquico Si no me equivoco Sé que Jinx Lo es Este no sé Si es psíquico También o no Me imagino que sí Puño mareo Y a ver Que le quita Vale Vale De otro puño mareo Debería morir Reflejo Subió la defensa Pero aunque suba La defensa Va a morir Sí Sí que va a morir Debilitamos A este mucho Y ahora Un Shiftry Pues un Shiftry Podría haber sido Un problema Para nuestro Álvaro Porque Podría tener Cualquier ataque Tipo siniestro Potente Y se lía Se lía muchísimo Jovizna Jovizna De Shiftry Dice Claro Como están randomizadas Las habilidades Tío Es que esto Esto va a ser Una risa Ya no me hace Tanta gracia Ya no me hace Tanta gracia ¿Veis? Este giga drenado Es un ataque Muy potente De tipo planta Y nos puede Causar Algún problema De hecho Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar Espero que no tenga Ningún ataque Tipo siniestro Gigadrenado A ver lo que nos quita Vale No nos quita mucho Pero claro El problema es que También se recupera Al quitarnos vida No sé cuánto recupera Me imagino que la mitad O algo así Vamos a usar psíquico Es verdad Tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ojo aguda A ver lo que nos quita Ojo aguda Vale No sé si tendrá No creo que tenga Ningún ataque Tipo siniestro Si no nos ha usado Ha sido un fail Lo de usar psíquico Tío Qué fail Pero bueno A ver Golpe cuerpo ¿Cuánto le quita? Vale Vale Ya está Esto está hecho Dime que no ataca Dime que no ataca Sí se ataca Paliza Falló Qué taques paliza No tengo ni idea Pero bueno Usamos el golpe cuerpo Reventamos a este Shiftry Y subimos a Álvaro A nivel 16 No sé si José Ángel También subirá No, no sube Pero Álvaro sí que sube A nivel 16 Aprende psico onda Y nada más Por aquí lo vamos a dejar Por hoy Mañana me imagino Que haremos toda esta ruta Y el monte Moon Y llegaremos a Ciudad Celeste Y ya dentro de un par de episodios Lucharemos para conseguir Nuestra segunda medalla Si es que llegamos vivos Y nada más Espero que os haya gustado Este tercer episodio Hemos conseguido Nuestra primera medalla Contra Brock Esa medalla roca Y nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así Podéis dejar un buen like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! Gracias.